HB, el de mi compa es, uno, dos y tres, ¿qué pasó? HB, ¿qué pasó? HB, el de mi compa es. Tengo una baja lechera, no es una baja cualquiera, y la leche condensada, a qué baja la sana, toló, 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 toló. Tengo una baja lechera, no es una baja cualquiera, y la leche condensada, a qué baja la sana, toló, 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 toló. Si conmigo eres sincera, oh, 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 Aurora, te daré lo que tú quieras, oh, oh, Aurora. Si conmigo eres sincera, oh, 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 Aurora. Te daré lo que tú quieras, oh, 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 Aurora. Lucho Mendoza, siempre con su pueblo. ¡Gracias, Lucho Mendoza! ¡Gracias! ¡Gracias, Lucho Mendoza! ¡Gracias, Lucho Mendoza! Tengo una baja lechera, no es una baja cualquiera, y la leche condensada, a qué baja la sana, toló, 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 toló. ¡Gracias, Lucho Mendoza! Alegremos este carnaval, nuestra reina se divertirá y su risa nos asignará en el carnaval. Carnaval, 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 car Serpentina y color que compensa el amor, amor Tu mensaje será el deleite para mi amor Que me parece que será el deleite para mi amor Si me dicen que sí, se mira por ti Ayer me porté a cantar todas las penas de mi corazón Se fueron con el mar y con tu amor Porque en otro amor, amor de carnaval Se unan serpentinas de color ¡Y a más estar lleno, mi gente hermosa! ¡Alegría, alegría, alegría! Para subir al cielo se necesita Una escalera grande y otra chiquita ¡Dale fuerte, fuerte, fuerte! Para subir al cielo se necesita Una escalera grande y otra chiquita ¡Las costumbres de mi pueblo! ¡Apáralos, carilos, apáralos! ¡Que yo no puedo dormir con tantalos! Los borrachos en el cementerio Dicen ¡Salud! Los borrachos en el cementerio Dicen ¡Salud! Un borrachos en el cementerio Un borrachos en el cementerio Un borrachos en el cementerio ¡Los compadre una morotrina! ¡Acabo llorando, acabo llorando! ¡A lo olorido! ¡A lo olorido! ¡A lo olorido del corazón! ¡Vamos por una insperta! Un borrachos en el cementerio Un borrachos en el cementerio ¡La retiroldo! ¡Hacabo llorando, acabo llorando! Un borrachos en el cementerio Un borrachos en el cementerio ¡Salud, salud, salud! Y que te está ayudando tomando la alegría de los carnavales. Y que te está ayudando tomando la alegría de los carnavales. Y que te está ayudando tomando la alegría de los carnavales. Y que te está ayudando tomando la alegría de los carnavales. Y que te está ayudando tomando la alegría de los carnavales. Y que te está ayudando tomando la alegría de los carnavales. Y que te está ayudando tomando la alegría de los carnavales. Y que te está ayudando tomando la alegría de los carnavales. Y que te está ayudando tomando la alegría de los carnavales. Y que te está ayudando tomando la alegría de los carnavales. Y que te está ayudando tomando la alegría. Y que te está ayudando tomando la alegría de los carnavales. Y que te está ayudando tomando tomando la alegría de los carnavales. Y ahora, ¡tudo! Vamos a ver. Nos damos la vueltita. Un poquito más rápido. A esto. Un poquito. Tiene que ser un poquito más rápido. Ahora. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. ¡El de seco carras! Dale, 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 dale. Mi temor. Dale, 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 canta, 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 canta. Y la música acabó. Y la yusa todavía, todavía sigue de pie, pero seguimos, lo vamos a hacer zapateando, lo vamos a hacer zapateando maestro, ahora sí, vamos ahí, dale, 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 feliz carnaval 2020, se cae, se cae, se cae, vamos maestro, suena, suena la música, y la yusa, todavía no se viene abajo, a ver tú, con fuerza, vamos ahí, porque primero lo nuestro, y después el rezo, y la yusa no tiene, no tiene cadera, cuidado con los niños por ahí, cuidado con los niños, vamos, con fuerza, con fuerza, con fuerza, con fuerza, dale, 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 dale Eso, 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 duro Así, así, así Voy, eso, muévelo, muévelo, sacúdelo Muévelo, muévelo, sacúdelo Eso, eso, dale Eso, duro Eso, duro Muévelo, muévelo, muévelo No cae, no cae Se viene, se viene, se viene Se viene abajo Cuidado, cuidado Atentos Ya cae, ya cae Vamos, chicos Diuco, enséñalos, enséñalos Eso, eso, baila, baila, baila Duro, baila, baila Eso Ya cae, ya cae Háblate todo abierto Muévelo, muévelo, muévelo Vamos Jálalo, 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 jálalo Ya cae, ya cae Sáquese de trozo arriba y no cae Cuidado que se lo lleva al otro árbol Eso, 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 eso sí Con fuerza, con fuerza Empuja pa' eso, me Vamos, ya cae, ya cae Agarra tu tapé Agarra tu tapé, agarra tu tapé Agarra tu tapé Agarra tu colo, agarra tu colo Mi brazo, mi brazo Agarra tu tapé, agarra tu tapé Eso, eso, duro Eso, dale, eso, duro Así, así La pregunta es, ¿dónde es el padrino? ¿Dónde es el padrino, el amigo de Azul? ¿Sí? Johnny Macalapú El amigo Johnny, ¿dónde es a Johnny? Johnny, tiene que, tiene que bailar Johnny, ¿ah? El padrino, ¿dónde es el padrino? El padrino, lo máximo Ok, el amigo Lucho Mendoza del escenario Le daré algunas palabritas Unas pequeñas palabras Distrito al escenario ¿Veis? Negro a Load Ya NO está muerto